Música Vamos a invitarlos a todos a ponernos de pie para empezar esta actividad Acompañando ese canto inmortal, ese canto sublime de nuestro glorioso himno nacional Gloria al bravo pueblo que tuvo un corazón El sistema teléfrico de Mérida conmemora el Día Mundial del Trabajador de la Construcción Esta actividad contó con la participación de diferentes localidades, consejos comunales y sectores adyacentes Para recibir ayuda social por parte de esta institución en las áreas de salud y vivienda Como beneficiario viene siendo por medio de una muchacha que usualmente ya estaba conmigo acá Porque yo tenía días de estar con la idea de una silla eléctrica Porque a veces me dificulta en mi casa, muchas veces, porque mi mamá viene lejos, mi esposa, ella estudia Entonces muchas veces quería venir al desarrollo social, me lo dijeron como era Porque tengo unos amigos, mejor dicho, yo creo que los cuento con los de mi mano Y van a faltar dedos para contar a los que han sido beneficiarios de una silla eléctrica y de muchos como esta Había una muchacha que la verdad el nombre de ella está ahorita ahí conmigo, no me lo sé Pero me ayudó sin conocerme y trabaja en la revolución Entonces no necesito ya verme la cara, saber que estaba en una silla de ruedas Únicamente me pidió un informe médico, me pidió una serie de requisitos y yo se los di Y no fue necesidad de mirarme la cara y a ver si yo era chavista o si yo estaba con la oposición No fue necesidad de decir, me ayudó y me llamó, mira yo, esto me cayó de sorpresa Se lo agradezco a ella y le agradezco a la revolución, a mi comandante Chávez que está en el cielo Y nos seguirá ayudando para desde allá, nos sigue ayudando Asimismo, este encuentro sirvió para reivindicar a siete ex trabajadores del sistema teleférico de Mérida Quienes habían sido despedidos sin reconocer sus derechos laborales Estos siete ex trabajadores del teleférico, compañero diputado, secretario general Fueron despedidos prácticamente del teleférico durante la cuarta reputación Los sindicatos que están aquí han articulado especialmente muy bien el trabajo con nosotros El Consejo Socialista de Trabajadores y por supuesto estamos haciendo el trabajo articulado, por un lado Por otro lado, nosotros como Consejo Socialista de Trabajadores Yo como vocero de movilización y logística Pues hemos venido haciendo un trabajo articulado también con las comunidades Con los consejos comunales de las diferentes parroquias Por ejemplo, nosotros hicimos un trabajo importantísimo en la población de Mucuchachí Con consejo comunal llamado Los Puentes Allí En San María de Caparo también se hizo un trabajo muy bonito Para darle sistema de riego a unas comunidades de 25 habitantes Que no tenían agua para la producción de sus cosechas Es el nuevo modelo que nos dejó el comandante presidente Recordemos que el comandante siempre nos hablaba de que había que el pueblo se tenía que organizar Pero además de eso, el pueblo se tiene que organizar en el poder popular Porque yo lo decía, y lo sigo diciendo, y lo sigo recalcando Ya no tenemos a nuestro comandante Ya el pueblo conformado en Consejo Socialista de Trabajadores En sindicatos revolucionarios y bolivarianos Porque vamos a estar claros Yo no es que los Consejos Socialistas de Trabajadores quieran quitar los espacios de los sindicatos No, nosotros estamos llamados a hacer un trabajo muy distinto que los sindicatos Pero también llamamos a los sindicatos a que se incorporen a hacer el trabajo social Hacer el trabajo social que le corresponde como sindicato Como representante de un colectivo